Muy buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero Prajés Guillermo Peralta. Y bien, pues una buena noticia para todos los habitantes de la colonia Derechos Humanos. Estarán apoyando a la economía con un tianguis bazar nuevo. Y bueno, coméntenos un poco de los detalles de esto. Pues antes que nada, muy buenos días a todos los televidentes. Y pues gracias a Dios, me siento muy contento porque aquí ahorita en este momento estamos impulsando nuestra economía del H. Ayuntamiento Constitucional Junto y de la mano con nuestro diputado de lo que hay en este momento, Pedro Jorge Herrera Hernández, en la cual se está impulsando en las colonias nuevos tianguis bazar nocturnos. En este momento y en estas fechas, el lunes 16 de mayo, se va a inaugurar un tianguis bazar nocturno en la colonia Derechos Humanos, en la cual es para impulsar a toda nuestra economía municipal y más que nada el objetivo principal es apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, en la cual, pues ahorita esta crisis que nos está pegando fuertemente, yo creo que es un apoyo en la que se están basando los pobladores y los colonos y ahorita se han reunido un grupo de personas en esta colonia Derechos Humanos y en la cual también se están apoyando el tianguis bazar nocturno, que lleva el nombre del diputado Jorge Fernández. Entonces se va a apoyar a esta colonia y a partir del día lunes 16, lunes 16 a las 3 de la tarde, se hace una invitación a todas las personas, los compañeros que quieran, colonos de otras colonias que quieran ir a hacer su vendimia, pues se les está invitando y también a las personas que quieran ir a acompañarnos a hacer sus compras, estaremos ahí el día lunes 16 a las 3 de la tarde, es venta de todo tipo de productos nuevos y semi nuevos. Igual que es un ejemplo el tianguis bazar nocturno de los días sábados y en este momento pues ha tenido un éxito rotundo y ahorita se está apoyando a otras colonias con su tianguis bazar nocturno. Pues hacemos una invitación total a todo el municipio, a todos los televidentes, que los que quieran también se acerquen allá a la colonia o con un servidor para que se les pueda dar algún lugar, los que quieran ir a vender o directamente allá con las coordinadoras de este tianguis de Derechos Humanos. Por ahí te vinieron, muchas gracias por la entrevista.